Bueno, tío Joffre, espero que estés bien, cumpla 70 años y más, muchos más, me haces mucha falta, amigo del alma, en las buenas y en las malas, te felicito a tu rey gen, panterita, espero la pases bien en unión de tu distinguida familia. Mi tía Gelines, Dani Boy y Jonathan, salud compadre, chévere, chao brother.